Toda la vida Toda la vida Toda la vida Menor, malo, tanto Guardo risas, llanto Y los guardos son de vinos, vinos pura Hay solo un gran silencio en el lugar Solo tú, solo yo Poco en alas de lo otro Solo tú, solo yo Nuestro amor quien puede dejarse al sol Separarse es tan difícil, lo sé Pero yo vine Conociéndote a ti, conociéndote a ti Solo tú, solo yo Poco en alas de lo otro Solo tú, solo yo Nuestro amor quien puede dejarse al sol Separarse es tan difícil, lo sé Pero yo te iré Conociéndote a ti 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 Gracias.